Hola, hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del fuera del área y en esta oportunidad, claro, acá siempre se sorprende y traemos la creme de la creme, como se dice, porque estoy en compañía de una influencer, escritora, mentora y coach. Sí, usted sabe, Carmen Castillo, Carmen Twittera, bienvenida a Carmen, pero me va a levantar a saludarte. Oye, estoy demasiado emocionada de estar acá. ¿En serio? Es que no, es que a ver cómo explicarte, a cómo explicarte esta weá, o sea, yo crecí viéndote jugar. ¿En serio? Sí, ahora que me estoy entrevistando, igual estoy haciendo las cosas bien, no creí, porque eres algo bueno, obvio. Pero por supuesto, un aporte, si esto es un aporte, comparte con gente que es un aporte también. Obvio, hay que rodearse de personas que son un aporte. ¿Cómo estás, Carmen? Vamos a partir tranquilo porque tú has estado inmersa en hartas polémicas. No, pero yo no soy, yo soy una polémica. Tú eres una mujer polémica. Yo creo que yo soy polémica, pero no me molesta. Oye, porque tú eres una gran escritora. También. ¿Y de dónde nace esa pasión por escribir? Realmente me la nacieron. ¿Ah, sí? Sí, porque me dijeron, puedes vender libros. Y digo, pero ¿hablando de qué? Chucha. Y la verdad, la verdad, me fue bien. Creo que hoy tengo alma de escritora. Me encanta contar todas mis cosas, no tengo nada que esconder aún. Así que nunca sabes. No todos pueden decir lo mismo, ¿eh? No, yo puedo decirlo porque no tengo nada que esconder. Y nada, puedo escribir. Se ha hecho algo como muy bacán para mí porque puedo contar todo lo que quiero y creo que también mostrarme tal cual soy. ¿Y qué te apasionó por escribir, por ejemplo, para las mujeres? A mí me gusta mucho la independencia y la motivación de ser independiente económicamente como mujer y mentalmente. Creo que hay que lograr este desapego donde hay una crianza constante de que dependemos de otro. Soy completamente independiente y creo que busco personas que sean muy independientes. Y eso es mi propuesta para las mujeres. ¿Y has logrado, has tenido algún ejemplo, alguna mujer que se ha acercado a ti te dice ¿Sabes qué? Gracias a tus consejos me empoderé y me siento mejor y ahora soy independiente y tengo mi vida? La mayoría está separada. La verdad, la mayoría está separada y hoy prefiero no preguntar tanto porque igual uno se siente, no sé, responsable, ¿cachai? No, la mayoría está separada. ¿Cuántas mujeres se han separado hasta el día de hoy? ¿Orgullosamente? ¿Orgullosamente? No, muchas, muchas. Y yo creo que voy a seguir separando muchas mujeres. O sea, las vas a despabilar así como que las... ¿La hiciste despertar a un segmento de mujeres? Yo creo que hay que ser más consciente de uno mismo. Cuando uno es consciente de uno mismo, lo que pasa es que los hombres tienen esta tendencia a sentir que son mucho más independientes. Hoy las mujeres están despertando. Bueno, venimos despertándose mucho rato. Pero creo que las mujeres que son más independientes al final son un poco más felices. Así que eso es lo que quiero hacer. ¿Y cómo definiría el sexo femenino hoy en el 2023? No, yo creo que todavía nos falta mucho. Así que si que estáis esperando algo como estoico, genial, no te lo puedo decir. Creo que falta demasiado. Pero sí creo que estamos trabajando. Están trabajando y están evolucionando mucho. Evolucionando en el sentido de que quieren ser parte y aún más parte de los nuevos tiempos. Debemos ser parte. Porque todo lo que vayan es con nosotros. Exacto. Por lo menos yo voy a estar. No sé ustedes. Así que espero que sí. Oye, y sientes que, bueno, ya te lo preguntaba, pero sientes que a través de todos tus videos, tus libros y todo lo que realizan en redes sociales también, ha aportado mucho a las mujeres. O sea, yo he visto, revisé varios de tus videos, revisé los comentarios y es impresionante cómo la gente te adora. No sé si me adora. También me odia. Pero me encanta. Pero es que parte de eso y no le podemos gustar a todo el mundo tampoco. Es que yo creo que eso es parte. En esta evolución que he tenido antes, yo creo que era mucho más intolerante al odio. Y hoy yo puedo llegar a entender que no todos somos iguales. ¿Y te enojás con la gente realmente? Muy poco. Hoy, muy poco. Pero le respondí harto. Es que me encanta porque me dan materiales. Se ponen para huevo también, ¿no? Me dan materiales. Me la hacen muy fácil, ¿cachayo, no? Qué hueá que fui ahí que vi ayer que me recagué la risa. La última que hice es del gallo que me dijo que tenía... Yo tengo un problema y que no lo cuento mucho, pero se me duerme la lengua. Con esta enfermedad, el lado derecho, a veces incluso la cara, mi lado derecho es lo más afectado. Yo tengo una enfermedad. Ah, te lo voy a contar. Te lo voy a contar, yo no me lo pregunté. Te lo hago fácil. Tengo cloro sin múltiple. Y mi lado derecho, a veces, no me funciona como quisiera. Perreo, increíble. Pero no sé si hago lo demás increíble. Entonces, se me duerme la lengua y yo tiendo a hablar un poco más gangoso, a veces. Porque llego a forzar como atrás, ¿cachai? Porque la lengua, como no la siento, entonces meto mi fuerza atrás. ¿Pero qué le voy a estar explicando a la gente, culia, que tenía una enfermedad, para que te dejen de huear por cómo hablar? Y bueno, ¿hasta eso tengo que llegar? Pero la respuesta fue espectacular. No, pero no la digamos. Por favor, que tengo hijos. Tengo hijos, por favor, y pueden ver el programa. Oye, justamente que tocaste el punto de tu enfermedad, porque es una enfermedad muy compleja la que está viviendo. ¿Hace cuánto te la diagnostieron? Tres años. Perdí la vista del ojo izquierdo. Así partió mi enfermedad. Tuve un brote, perdí la vista del ojo izquierdo. Y nada, llegué y no sabían lo que yo tenía. Y pasaron muchos diagnósticos, donde realmente llegué y pensé que iba a haber el otro extremo. No lo vi, estoy acá al lado tuyo. No sé si te diste cuenta. Pero, puta, al final logré salir adelante y tengo una quimioterapia cada seis meses. Cada seis meses tienes que estar ahí. Sí, seis horas. ¿Pero te ha afectado mucho en el día a día? La vida me cambió. Ahora, si tú me preguntás si yo volvería atrás para no tener esta enfermedad, no. Yo creo que hoy, gracias a la enfermedad, soy mucho más consciente que puedo ser vulnerable. Así que no volvería atrás. Oye, ¿alguna vez te imaginaste que tendría un podcast tan exitoso como el que tenía hoy día? La verdad fue hace cuatro semanas. Sí. Que me imaginé hacer un podcast. Lo grabé en el baño de mi casa porque había mucho ruido. Los cabros chicos. Quiero a mis hijos, pero no los aguanto. Entonces, me encerré en el baño porque el quinto mamá me iba a morir. Y dije, ya sabes que voy a grabar algo porque estoy como, quiero hacer algo diferente. Y lo grabé y no, a la semana ya era el más escuchado de Chile. De hecho, era el primero. La gente lo recepcionaba de muy buena manera. Hoy día se encuentra en uno de los mejores podcasts del país. Sí. ¿Y qué tipo de público es el que se acerca más a escucharte? ¿Has tenido alguna...? Yo creo que la gente que... No solamente mujeres. Yo creo que también voy al hombre. El que ya no aguanta hueá. ¿No? Sí. Y que no quieren que lo hueven. Así es que nada, yo creo que estoy bien. No sé qué voy a hacer. Yo tengo un problema en la vida. No sé si a ti te pasa. Yo logro las metas y me cuesta... No, persisto. No soy constante. Entonces, si llego a la meta, yo siempre llego primero. O sea, me gusta. Voy, voy. Soy la primera, soy la primera. Pero cuando ya estoy ahí, como que me falta reformular la cuestión. Ser constante en esa idea. Ahora soy primero, pues ya me aburrí. Claro, quizás te aburres más rápido. A mí también me pasa eso. No, yo me aburro rara. Es que todo lo que me hace sentir que no soy libre, me cuesta. Yo quiero una hueá y voy a fondo. ¡Ah, la tengo! ¿Y lo logré ahí? Ya, chao. Te apuesto que lo logré ahí. Siempre. Llegar, estar ahí y que sea siempre el uno, me hace sentir poco libre. Sí. Oye, tengo algunas frases y polémicas que has vivido en tu carrera. ¿Ya? Y en tu vida. Vamos, vamos. Dijiste que había que ser rubia para brillar y te reventaron en Twitter, ¿eh? Yo digo la hueá que quiero, así que pasa a la siguiente. No voy a decir algo ordinario porque ahí hay alguien como importante del programa, de la radio, y no quiero decir ordinarice, no sé, para que me inviten de nuevo. No, pero por supuesto. Sigue. Mira. ¿Por qué eres tan sensible? Te lo digo porque te quiero. Mira, mi reina. Ay, no, me supieras. Mira, es que los hombres igual tienen una base, algo muy básico, que juran que te tratan bien y vos vayas a caer al poque, hueá, si me... Tengo 30, sí. Sí, quinto, pues, hueá. Ya, pero eso creo que es. Procura ser tu puta jefa este 2019. De hecho, tengo registrada la palabra jefa. ¿Sí? No pude registrar puta porque es ordinario para el sistema, pero registré jefa y la palabra en sí es mía. ¿Y te gusta hablar con garabatos? ¿Por qué crees que hay una forma más explícita de poder conectar con la gente? No, porque no tengo que hacerle caso a nadie. Yo hablo como quiero, digo lo que quiero y puedo estar... Porque se te canta la raja nomás. ...con el presidente de Chile, puedo estar con pinilla y hablo la hueá que quiero. Pero igual me regulo, si tampoco soy una ordinaria empernida. No, yo también soy bueno para chuchar, no gusta hablar con chuchar. De hecho, la frase es, soy mi puta jefa y bien puta. Para que lo diga ahí bien por Mauricio. Soy mi puta jefa y bien puta. Y de hecho, esa quietazones los vendí y era, soy mi puto jefe y bien puto. Cuando haga una, te la mando. Ese lo necesito. Sí, sí, sí. El que me falta. Todo el rato, todo el rato. Oye, tú eres también muy confrontacional, ¿no? ¿Te has traído problemas a esa alguna cuestión? ¿O tú vivís tu vida de esa manera muy light? A ver, Carmen Tuitera. Sí, es muy confrontacional. En mi vida, yo vivo una vida muy tranquila. Donde la gente cree que uno constantemente es tóxica, pero mis relaciones las construyo de manera sana. Porque creo que quiero estar bien y puedo estar bien. Así que Carmen Tuitera, sí, se mete en todo. Se mete en todo, no tiene ningún drama. Oye, ¿tuviste también un...? Jamás he tenido un problema en decir lo que pensás y lo que decís. En un momento dijiste que te caía mal Anto Larraín. No, no, no. Hablemos bien. No me cae mal. ¿Ya? Me cargan... Ay, bueno, de nuevo voy a tener que decir... Por favor, si cortan esto, no corten justo esta parte. Ya, a mí no se corta nada. Voy a decir a la cámara. Me cargan los cuicos que se hacen los pobres. Me carga el cuico que se hace social. Eso me pasa con Anto Larraín. No me cae mal. Me encanta que le vaya bien. Me encanta que gane plata. Pero me carga el cuico que se hace el pobre. Eso. Eso es verdad. Corten justo eso, por favor. ¿Tú soy cuica? No sé, pero no, niego de mi privilegio. Ya. Así que, ¿podría hacerlo o no podría hacerlo? ¿A qué se le llama ser cuico? ¿Le han estado raja? Tener apellido a Larraín por mi hija. Ahora, yo creo que hay mucha gente con esfuerzo que llega arriba. Por eso te digo, yo conscientemente no creo que ella tenga algún problema de ganar plata. De hecho, que gane más plata. Pero que no juzgue a las mujeres que trabajan y les vaya bien igual que ella. ¿Qué cosas te gustaría cambiar de nuestra sociedad? Te tendría que cambiar a ti. Partiendo por vos, weón. Partiendo por este que está al lado mío, lo cambio. Segundo. Puta. Yo creo que falta que la... Como la... Para arriba. Ay, no sé cómo se... Se me olvidó la palabra. Pero todas las cabezas de jefes. Creo que sí o sí tenemos que tener más mujeres. Y no quiero caer en este discurso populista. Ay, que las mujeres pueden... No. Yo estoy súper consciente de que pueden, pero no desde este victimismo. Sino que en verdad necesitamos minas que lleguen arriba. Porque las únicas que van a entender nuestros tramas son minas. ¿Me cachai? Tú podías decir... Sí, yo entiendo tu trama. No lo entiendes. No, porque... ¿Cachai? Pero en buena. O sea, no lo entendís. Y al final los hombres también se necesitan en esta wea. Oye, la gente cuando te reconoce en la calle, ¿qué te dice? No, foto, foto. Foto, foto. Foto, foto. Manda saludos. Saludos, alianza. Sí. No, yo doy saludos, alianza. Puta, que me cargan esas weas. Pero, Mauricio. Eso hace la diferencia con otros famosos. No, pero ¿y por qué el profesor no va a pedir en los saludos y se deja guayar a los cabros chicos que los mandan a los cabros chicos, a la mamá, a los papás, weón? Que paguen, he dado como 30 este medio. No, a mí me piden la wea y le digo, ya, perfecto, te lo voy a hacer. Y ahí tengo un amigo. Y el lucas cada uno, 300 lucas en el negocio, weón. Hay páginas que te contratan para que van a hacer... Sí, se me ha llamado. A mí también. No, me ha bajado, me ha bajado. No, no, no. Increíble, weón, esa wea de la alianza está bien. El profesor tiene que hinchar las pelotas. ¿Por qué no se para el weón va a pedir los saludos de él? Ay, pero Mauricio, tú no tuviste infancia, weón. No, yo nunca le andaba pidiendo weón a nadie. Porque yo era famoso. Yo ya fui, nací famoso, weón. Porque él nació famoso, entonces no entiende a la gente que necesita un saludo, weón. Ahí está, weón. Oye, ¿es verdad que le mandaste una página de memes? No. ¿No? Se dicen tantas cosas de mí, pero puede ser. ¿Cuáles son las cosas que se han dicho de ti que no son verdad? Las más potentes que te han... Todas pudieron ser verdad. Que está bien irritado así. No, todas pudieron ser verdad. Ah, todas pudieron ser verdad. Sí. No tengo nada que negar. Yo no niego nada en la vida y si quieren hablar de mí, hablen. Y si no es verdad, ¿podrá ser verdad? Sí, pues. Me dieron la idea. No, una vez me hicieron una cosa muy entretenida y creo que hubiese sido un buen negocio para mí. ¿Están entretenida? La verdad. O sea, vamos, vamos. ¿Qué me la vas a contar después de este corte? No se separe. Ya volvemos con el segundo bloque que nos fuera el área con Carmen Castillo. Carmen Cotero. Atención amigos y amigas, aprovecha y entra ahora a latambuin.com que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta y dobla tu primera carga hasta en 100.000 pesos. Más información en latambuin.com. Te presento a la mejor caja de apuestas deportivas, que además te regala 5.000 pesos para tu primera apuesta. Muy fácil y rápido. Gana y deja el zorro. Latambuin. ¿Sabes mucho? ¿Quieren ver cómo dejo el zorro? Entra latambuin.com. Latambuin. Sabes. Apuestas. Ganas. Amigos y amigas, les tengo una tremenda noticia porque junto a J.E. Signus Inversiones, que es la empresa líder en la venta de terrenos agrícolas en el centro sur de Chile, te invitamos a descubrir y conocer todos los nuevos proyectos que tenemos para ti. Para más información y contacto, visítanos en nuestro Instagram o en www.jecignus.com. Porque si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque junto a Carmen Castillo, Carmen Tuitera, entre todas sus polémicas, su experiencia de vida, su pasión por las mujeres, por el feminismo que tiene que ser mejor abordado. Aquí la verdad es que aquí los buenos son más asegurados que la cresta. Si es verdad, ¿para qué estamos con buenas? Me lo dice Mauricio Finilla, o sea, de verdad, estamos como lo ellos, ¿verdad? No, ¿cómo que no? Yo soy súper feminista, tengo tres. No puedes ser feminista, Mauricio, no lo digas nunca más. O sea, no feminista, pero estoy de acuerdo contigo en las cosas que me dicen de que la mujer tiene que tener mucha más participación. Sí, sí, sí. Ahí sí. Lo que pasa es que tú no puedes ser feminista porque el feminismo es de las mujeres. O sea, no quiero atacarte en eso. Si está bien que lo pienses. ¿Estás de acuerdo con el feminismo? Claro. Yo siento que más que abordarlo bien, yo creo que los partidos políticos se tienen que dejar de meter en las weas. O sea, yo estoy de acuerdo con muchas cosas del feminismo, de hecho, la mayoría, de todo. Pero cuando ya sí o sí yo tengo que ser de un partido político para ser feminista, me supera. Y creo que ahí es la diferencia que yo tengo, que yo creo en el feminismo, pero no creo que los partidos políticos tienen que ser dueñas del feminismo. ¿Y cómo viste todas estas marchas de las mujeres en la calle, saliendo en la calle a protestar, clamar? Voy, creo que es parte. Yo no estoy de acuerdo en la forma de expresarse en las mujeres, pero muchas veces no estoy de acuerdo en todo, pero sí creo en el fondo. Y el fondo todo nos une. A todas y a todos. Por ejemplo, con todos estos desnudos, de repente mujeres mostrando quizá más de la cuenta. ¿Te molesta, Mauricio? Di la verdad por algo que me lo estoy preguntando. Yo feliz, weón, de mirarse. Pucha, si eso falta. Hombres desnudos. Ah, de qué estoy... Es verdad. Sí, no, porque hagamos otro tipo de marcha. Yo voy. ¿Cuál fue el fotógrafo que nos vino a empelotar a uno? O sea, ¿cuántas personas a una plaza sacó unas fotos? Iba a decir espiniac. ¿Por qué chala, weón? No hay que ver. Si ese fue un caso. No, no sé. No sé. Pero sí creo que cada uno hace lo que quiere con su cuerpo y cada uno hace lo que quiere en la forma de expresarse. Yo no me meto, tú no te meto. Tú, Nick, vino. ¿A qué veres espiniac? Porque espiniac fue un caso polémico. Spencer espiniac, pues. Eso tiene que ver también. No quiero ofenderme política, por favor. Oye, a los 15 años te compraste un megáfono. ¿Para qué? Mi papá descubrió corrupción en Codelco. Y mucho tiempo, él denunció esto y como que no lo pescaban. Y yo lo vi mal. Así es que me compré un megáfono y me ponía fuera de Codelco. Y lo que esperaba el jefe, el presidente ejecutivo, todas las mañanas, con el megáfono. Y yo le decía, ¡Corrupto! Me salía corriendo. De hecho, iba al baño, al banco que está al frente de Codelco. Y hay gente que me escribe todavía de esa época. Dice, oye, tú eres la que reclamaba, oye, que está ahí grande. Pero bueno, con el tema de mi papá, yo tuve que entender que era su lucha, que no era mi lucha. Y acá estoy. Claro, pero sigues luchando con lo que te parece correcto aquí en la vida. No, yo no quiero imponer lo que yo creo correcto. Lo que yo creo para mí. Y el que lo sigue, lo sigue. Bueno, lo sigue como más de un millón de personas. Pero el que lo sigue, lo sigue. Sí, pero hoy día tus visualizaciones arrastran muchas masas. Entonces, lo que dices, ahí tienes mucho valor hoy día. Sí, hoy día tengo más cuidado y soy más consciente de que tengo que ser responsable con las cosas que digo. ¿Tuviste que bajar los cambios? Con la enfermedad, sí. ¿Sí? Pero con la enfermedad. Ah, solamente por eso. Con la enfermedad me di cuenta que no soy capaz de todo. Antes sí. Yo iba y lo lograba, pero hoy estoy como más tranquila. Mira, hay una filosofía que se llama el estoicismo. Cuando tú decías estoico. Ya, este habla de mucho del autocontrol. Y yo creo que ese yo, mucho esa filosofía, me encanta leerla. Y el autocontrol, el exigirse. Y también entender que las cosas que están pasando alrededor no dependen de mí, pero sí cómo yo tomo la actitud frente a esas cosas. Y eso es lo que yo proceso mucho y me hago muy consciente de cuando estoy viviendo algo. Y todo lo que dices tiene unas repercusiones mediáticas muy importantes, como por ejemplo, una vez tuviste problema con el ministerio del trabajo. ¿Es verdad eso? Ay, sí, porque me carga que amen a estos monos falsos, ya no saben qué crea el control ahorita. Entonces le dije ya, oh, no, te juro que es como que no, ya, hablemos otra cosa. Hay que, no, porque imbéciles, ya. Capaz que, no sé, el contralorito, la contraloría, no sé qué, y se roban todas las weas igual, weón. Sí, no, mira, yo aprendí algo en este camino. Los políticos son todos iguales. No hay que quemarse por ni uno. Y si tú vayas a weas conmigo, pelear conmigo por alguien, yo te digo, dale. Sí, dale, 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 dale. Que te roban, que te roban, que te ruedas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Carmen, Twitter, afuera de tu personaje de redes sociales? Me gusta estar en mi casa. ¿Te gusta estar en tu casa? Me gusta estar en mi casa, me gusta ver series, me gusta estar con mis hijos. A veces no los aguanto, pero la mayoría de los fines de semana no están conmigo, así es que me gusta estar en mi casa. ¿Josefina y Santi qué edad tienen? Cinco y nueve. Va a cumplir cinco ahora el Santi, por eso la pienso, no es que no sepa, pero a veces tampoco sé todo. Ahí está. No, la cara mala que tiene la Josefina. No, es cuática, es cuática. Yo creo que salió a mí igual. Y el Santi igual es intenso. ¿Sí? Sí, el Santi es un niño muy especial. Él empezó a escribir a los tres años y medio, a escribir y a leer. Así que ahí estamos trabajando este tema. ¿Cuál es el momento en que Carmen Twittera se desconecta de todo y se relaja? ¿En el campo, en la playa, dónde te gusta ir? Me gusta viajar, ¿sabes? Pero he viajado harto, entonces hoy, más que viajar, yo creo que es lo que te digo. Estar tranquila, estar conmigo misma. Sí, y estás mirado al espejo y de repente dices, chuta, hoy día tengo esclerosis múltiple. ¿Y tengo que enfrentar mi vida de otra manera? No, yo me miro al espejo y me encuentro entera rica. ¿Sí? Parto por eso y después digo, tengo esclerosis múltiple, hay que enfrentar la wea. Pero yo me encanto, sí. Tengo una seguridad que tú, no sé, no es que no tenga competencia. Yo creo que tengo mucha competencia en mi vida. Pero estoy muy segura de lo que he logrado ser, de lo que soy hoy día. Así es que no sé, me miro al espejo y me encanto. ¿Y en qué parte de tu vida te ha afectado esta enfermedad? Puta, caminar. Caminar. A veces me cuesta caminar, me duele caminar y me cuesta hablar y, puta, enfrentar esas cosas igual son complicadas. ¿Te gustan los reality? Hablemos de lo siguiente. Te pregunto si te gustan los reality nada más. Sí, estuve en conversaciones con los dos y es lo que me voy a preguntar. Estoy ahora último en conversaciones con los dos, pero yo me acabo de separar hace ocho meses, nueve meses. Se parte hace poquito. Sí, y estoy tratando de estabilizar a mis hijos. Así que hoy día, por lo menos este año, no entro a ninguno, te lo digo a ti porque todo el mundo me lo está preguntando. No voy a entrar a ningún reality hoy día. No sé si es mi tema también. Pero si estoy en eso, tengo que encontrar un reality que sea muy ad hoc a mí. ¿Sabéis por qué? Porque creo que todos los que están en un reality, no quiero desmerecer a nadie, de hecho, me encantan mucho y todo. Pero todo es como un personaje y mi problema es que yo no soy un personaje, yo soy así, culia. Mejor, pues. No, sí, pero mostrarte tal cual eres. Porque el resto se nota que es toda la guía sobreactuada, que es toda la guía preparada. En cambio, se mete Carmen Twitter dejando a la zorra porque ella es así, güey. Sí, pero eres mucho más vulnerable. En cambio, cuando tú tienes un personaje, es un poco más fácil. ¿Te afectan más o la guía? No, sí, a mí no me afectan. Si el tema es que no quiero mostrar tal cual soy, creo que no es el momento. A lo mejor el próximo año, quién sabe. ¿Sí? Sí. Quizá el próximo, pero este año no entro a ninguno. No, este año estoy tranquilita, los viernes salen mis hijos, yo me veo con una serie y me duermo. ¿Qué formato de reality te gustaría? Más extremo, como la Isla de los Famosos, quizás, como el Gran Hermano? No sé si... No, me gusta Gran Hermano. ¿Te gusta Gran Hermano? Cerradito ahí. Sí, porque yo no puedo hacer tantas cosas físicas, ¿cachai? Entonces, como por hacer ejercicio y luchar con el otro, gana, gana, gana. No puedo. Aparte, nunca iría a un reality a ganar. Iría a mostrarte tal cual soy y a dejarla cagando. Solo eso. Mira la hueá que tiene que decir. ¿Qué se viene? ¿Qué cagás se viene a... Oye, pero que él como... Yo pensé, dije, ¿cómo Mauricio Bapinilla va a abordar esta entrevista con lo cara raja que estoy? Pero va bien. Dedito para arriba. Se la pudo. Se la pudo. Bien, bien, bien. ¿Viste? Lo he dejado que me agarréis para el huevo mucho rato. No, no pensaba agarrarte para el huevo. Yo creo que era un hombre muy inteligente y ha llegado arriba a pesar de todas las cosas. O sea, va bien, po, hueá. Dale con todo. Hueón, tú podí. ¿Sabes qué? Me la voy a tatuar esa hueva. Sí. Yo me la tatué. Oye, fuera de broma. Yo me la tatué. Hueona, tú podí. Oye, ¿qué se viene este 2023-2024 a ti? Estoy terminando de escribir un libro de maternidad. Es un libro de maternidad real. Temas como encontré fe a mi guagua cuando nació y no lo puedo ocultar. Temas como esos. Y el podcast, me tengo que poner en meta. De hecho, hoy día tuve una sesión de coach. Me estoy dejando ayudar. ¿Te estáis dejando ayudar? Estoy más madura que estoy. 35 años, maduro. Yo siempre digo la misma hueá todos los años y no pasa nada. No, no, no. Yo ahora sí me estoy dejando ayudar porque cuando me he dejado ayudar, ¿sabes qué? Crezco mucho más. ¿Sí? Sí. Pero hay que tener la capacidad de saber escuchar, después recepcionar y aplicar. Porque hay hueones que escuchan, que van, escuchan y dicen, sí, sí, todo perfecto. Y se van cagando y no pasa nada. ¿Sabes qué pasa, Mauricio? Es que nosotros, voy a incluirnos a los dos. A veces uno llega con tantas metas a la vida, así como que las logra tanto, que uno nunca tiene que pensar que está todo listo. Y cuando uno se incomoda, es donde existe mayor oportunidad. Así es que, puta, yo prefiero incomodarme. ¿Y te hayas arrepentido alguna hueá en tu vida? Nunca. Creo que todo lo que soy ahora, lo volvería a hacer todo para atrás. Esa frase yo siempre la decía y después de un par de años la cambié igual. Es que igual de repente parece que me ha arrepentido alguna hueá. No sé qué hueá hiciste tú, Mauricio, pero yo... No, no, no. La entrevistada soy yo, por eso no voy a decir nada. Pero yo creo que hoy soy gracias a todo lo que he vivido. O sea, creo que lo que más me marcó es haber sido mamá soltera con mi primera hija. Donde yo rogué en un correo para que me pasaran alguna luca y no me la pasaron. Y eso hoy es la construcción de Carmen Twitter. Imagínate, si yo quito eso de mi vida. No, imposible. ¿Cómo voy a ser la hueona que soy ahora? Imposible, no puedo evitarlo. ¿Cuál sería tu sueño? ¡Ah! ¡Presidente del Senado! No, hoy día... No, tengo que construir nuevos sueños. ¿Cuál es tu sueño? Guau, mi sueño... Cuéntamelo. Me gustaría, a nivel laboral, me gustaría tener un programa como el que tengo hoy acá en Radio Agricultura, pero en Televisión Abierta. Yo creo que lo voy a tener. ¿Sabés qué? Yo creo que lo voy a tener. ¿Sabés qué te voy a contar mejor? ¡No me voy a contar nada! No, 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 no. Yo creo que lo voy a tener. ¿Sabés lo que pasa? Es que yo creo que cuando uno trabaja... Mira, yo tengo una cosa clara. Voy a ser exitosa. Yo también. No sé cómo. Voy por el camino, voy por el puto camino, me salgo, me doy... Yo voy a ser exitosa. Y un día me voy a ver y voy a decir... ¡Oh, esta buena mejor frente la cara que hace esta cosa! Porque voy a hacerlo. No sé cómo. Pero voy a salir. Y eso creo que es lo que tenés que hacer tú también. Vas. Pero tú ya eres muy exitosa. No, quiero más. Ah, más. Quiero más. No tenemos un techo. Jamás he visto. ¿Y qué más popular que dicen? No, que yo no sé si quiero ser tan famosa. Yo creo que hay otras cosas más importantes y no es el dinero. ¿Cómo cuál es? El poder. Ah, ¿te gusta el poder? Me encanta. Bueno, tú dices... ¡Fa, fa, fa! Carmen, mañana, corrupta, no sé qué. No. No, 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 no. ¿Te gustaría indagar un poquito lo que es el tema político? Me invitan mucho. ¿Sí? Sí. ¿Y para qué lado te cargáis más? ¿Para esto o para esta? No, yo soy Amaría. Cuando salió el Partido Amarillo yo dije, este es mi partido. Y después me desilusionó un poquito. Pero yo soy súper Amaría. De hecho, yo estoy a favor del aborto. Pero también tengo mis matices. Creo que también tengo mis peros, ¿cachai? Claro. Entonces, voy al medio, creo. Centro, centro, centro. Centro para acá un poquito, ¿sí? Yo creo que la gente igual se tira que yo soy muy extrema. ¿Sí? No soy tan extrema. Pero yo no tengo tiempo para convencer a nadie, así que soy extrema. ¿Algún consejo que no hayas dado que te gustaría darle a las mujeres, por ejemplo, en este programa? No aguanten, hueones. No puedo hablar de otro consejo. Yo creo que hay que dejar de aguantar, hueones. Hay que salir adelante. Y luchar por la independencia económica y mental. Nosotros no tenemos que ser el fin de nadie. Nosotros tenemos que dejar que el otro tenga su vida y ir. ¿Qué te gustaría eliminar de este sistema? A los... ¡Ay, te caché! ¡Qué caché, su madre! Es que me la da muy fácil igual, Mauricio. O sea, yo podría tirarme telegola ahí, pero... Oye, soy el medio bandejero, por favor. No, mira, yo... Quitaría la idea del amor romántico. Yo a mis 35 años, yo logré entender que... O sea, si yo voy a estar con alguien, tiene que ser una persona que tenga su vida. Porque hoy, lo más importante, no es para mí ser el todo de alguien, sino que una persona que sea todo para él mismo y admirarlo, ¿caché? Esa hueá que todo el mundo te amo, te amo, te amo. Ya como que pasó, pero yo no... Esa es mi entrada hoy. Antes yo no era así. Así que está bien, cada uno oye su proceso. En Twitter, Carmen Tuitera. En todo Carmen Tuitera. En Instagram, Carmen Tuitera. Carmen Tuitera. El podcast, ¿dónde lo es? Spotify, Carmen Tuitera. Bueno, tú puedes llamar esto. Facilito. Ya saben, Carmen... Carmen Tuitera es una marca. ¿Tu marca, po? Soy yo. Oye, voló el programa, te quiero agradecer. Muchas gracias por invitarme. Por tu simpatía, por todo lo que has logrado. Por la amorosa. Por la amorosa. Ay, yo me cago en la risa. Estuve tranquila, estuve tranquila. ¿Te digo la verdad? Yo me quiero juntar fuera de acá para tomar un comete contigo. No, porque es ahí lo que va. No, pero ya... Tranquilo, tranquilo. Ah, ¿despas ahí? Tranquilo, no, por favor. No más rumores, no más rumores. Hablemos de ahí. Ah, tío. No se lo pierda este viernes a las 21 horas. Carmen Tuitera en Agricultura TV. Carmen, muchísimas gracias. Muchas gracias, Boris. Ahí está, nos vemos.